Música Y nos gusta por supuesto siempre la técnica de quilting y batch work. Me encanta Silvia porque esta es una manta que ya ha sido lavada en el lavarropa. En el lavarropa, varias veces. Así que para que vean el resultado de que realmente se puede lavar y bien y resiste. Ahora estos son los de cuantos? Estos son bloques. Bloques de cuantos? De 12 pulgadas. 12 pulgadas, la gente me pide que no hablemos en pulgadas. Y pero esto es en pulgadas y sabés que pasa? Pero cuantos centímetros más o menos? El tema es que centímetros serán 30 centímetros más o menos. Lo que pasa que si yo te digo cortar la tira de dos pulgadas y media ya está incluida la costura, todo con el pie de máquina. Y ya vienen las reglas. No tenés que hacerte malasante, agrego, saco, eso es lo práctico. Bueno y además todo esto que es aplicación, que es una belleza, que hojitas de todos colores, cómo encontrarlo. Claro, este es bien colorinche, como dice mi hija, es bien colorido. Divino, divino, divino. Bueno vamos a trabajar para que lo vean, porque queremos llegar hasta las hojitas. Sí, por eso sí, si podemos vamos a llegar. Vamos a llegar. Bueno, este es un fácil, nosotros tenemos que juntar tres tiras. Yo les voy a coser unos pedacitos, siempre el color del medio es el color que va a quedar enmarcando, ves, ese es el que enmarca. El que enmarca. Así que para que lo tengan en cuenta. Yo ahora voy a juntar tres, de cualquier forma las tiras son de dos pulgadas y media. Muy bien. Y ya la costura, el borde de la máquina o el pie de cuarto, ya nos da la medida de costura. La medida de costura. Entonces voy a coser un poquito. Sí. Juntamos las dos tiritas. Ponemos en la máquina. Vamos a la máquina, que está divina la máquina con todos los puntos. Con el cuartito de pulgada. Sí, porque así también quiero llegar con la hojita a ver si pueden ver el festón. Ahí está. Entonces cosemos. Todo a lo largo. La máquina puede ser más despacio, más... Más despacio, ves, mirá. Puede ir bien tortuguita, como siempre lo explicamos, o liebre. Ahí va rápido, ves. ¿Vos cosés el liebre todo el tiempo? No tanto, no tanto. Hay cosas que sí, hay cosas que no, según el... Bueno, y también acuérdate que tenemos el botoncito que corta el hilo y levanta la aguja. ¿Ves? Ya lo tenemos cosido. Entonces ahora cosemos el otro. En este caso voy a elegir que el negro sea el que hace el marco. Muy bien. Entonces ponemos así el otro. Esto va a ser para cortar. Ahora yo les voy a mostrar que tengo hecho una larga. Bueno, esto también lo cosemos. Lo cosemos. Lo coso rápido. Vamos a coserlo ahí para que lo vean. Como se une. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué lindas máquinas. Hermosa. Aparte es muy simple de manejar. Ahora vas a ver cuando pasamos al punto festón para la hojita con solo aplicar un botón. No hay que programar porque es electrónica esta máquina, no es computalizada. Entonces eso quiere decir que es más fácil de manejar. Cortamos el hilo, levanta la aguja, ¿ves? Y ya tenemos las costuras. Ahí están las costuras. Las tres unidas. Ahora, yo les traje un trozo grande para que tengo que hacer el corte para llegar a esto. Para llegar a esto. En este caso elegí los lunares en el medio. Se plancha para un solo lado. No importa para el lado. Generalmente elegimos el oscuro. ¿Ves que están las dos costuras? Se plancha todo para allá o todo para acá. Es lo mismo. Porque ahora vas a ver que cuando hacemos el corte, como invertimos, uno va a dar para un lado y otro va a dar para el otro. ¿Cómo cortamos estos triángulos? Sí. A 45 grados. Las chicas dicen, ¿cómo hacemos a 45 grados con la regla? Ahora, siempre acuérdense que si yo digo 45 grados, es 45 grados a la base. Entonces, la rayita que tiene la regla, ¿ves? Que tiene 45, tiene a veces 30, 60 grados. Esa es la que se apoya en la base. Sí, ¿cómo la apoyas? Entonces, vos la apoyas así en la base. Esa es la base. ¿Ves? Esta es la base. Sí, siempre la plancha de corte. Esta es la base de las tiras. Corro bien así. Y yo acá ya me queda 45 grados. Perfecto. ¿Entendés? Corto. Porque es fundamental que cortes todo bien para que te quede impecable el trabajo. Claro. Y aparte para que te queden todos igualitos. ¿Ves? Ahí corté. Esto, en otra oportunidad, se sigue usando para hacer otros bloques. Ahora tengo que formar el triángulo. Entonces, cambio la regla al otro 45. ¿Ves? Pongo los 45 a la base. Perfecto. Y ahí busco la punta para que me quede el triángulo. Ahí tenés el triángulo. Entonces, todos me van a quedar de la misma medida. Porque entonces son cuatro triángulos. Cuatro triángulos. Acá corté el primero. Muy bien. Lo voy a poner encima de esto, que esto ya tiene la costura, ¿no? Ahí, ¿ves? Muy bien. Entonces, ahora hay que cortar el otro. ¿Cómo hacemos? Damos vuelta la regla y ponemos otra vez 45 a la base. A la base. Pero la base de allá, porque así no desperdiciás nada de tela. Perfecto. ¿Ves? Ponés los 45 a la base. Buscás la punta. Ahí. Impecable. ¿Ves? Que te queda el otro triángulo. Cortamos. Ahí tenés el otro. ¿Ves? Acá tenés el otro triángulo. Ah, mira. Entonces ponemos uno blanco, uno negro. ¿Ves que lo que te va dando el centro es el color que vos elijás en medio? Te va dando el marco. O sea, que vos habías elegido en el centro este color y esto es lo que te va a dar el marco. Claro, lo que queda en el vos. Acuérdate que siempre el del centro es el que te hace el marco. Cortamos un par más. Sí, voy a cortar un par más porque así terminamos los cuatro. Para que se vea cómo se arma. Porque ahora te va a quedar. Volvemos a girar la regla. Acá te va a quedar blanco. Está así. ¿Ves? Ahora, otra vez. Los 45. 45 a la base. Se dice a la base de las tiras, ¿no? Por supuesto. De lo que vos hiciste. Esto se llama estrata. O sea, que primero hiciste toda la tira, o sea, la estrata. Claro. A ver, esto lo voy a colocar. Este colócalo. Enfrentado. Muy bien. Enfrentado. Ah, muy bien. Y ahora el último. Te tiene que ir al negro. Otra vez. 45. Por eso tiene de un lado y de otro. 45 a la base. 45 va a la base. Lo que te queda torcida es la regla. ¿Qué es lo que necesitas para cortar? Muy bien. ¿Ves? Ahí va buscando la puntita acá. Muy bien, ¿eh? Espectacular. Me encantó. Y ya está. Muy bien explicado. Increíble. Ahí tenemos un bloque. Da más, pero ahí tenemos un bloque. Entonces. Entonces unimos este con este, este con este y los cuatro. Entonces, lo que quería mostrar acá es que tenemos los bloques para que quede claro y vayamos a las hojitas. Sí. Esto es lo que te va a quedar siempre en el centro. Claro. Un género. El color que elijas en el medio. Es un color en el medio. Y después vas combinando. Yo en este realmente lo hice así como venía. Sí. Pero si vos querés un color en especial que te quede en el medio, que lo querés pensar, lo pensás antes. Lo podés pensar. Claro. Me acuerdo que había unos negros ahí que por ahí podés decirlo todo blanco en el medio. Bueno. Y listo. Ahí, listo. Vamos a las hojitas. Vamos a las hojitas rápido. Porque creo que no las habían visto y está muy buena la explicación. Y es fácil para que vean el papel. Que son los apliques, lo que se llama apliques. Este es el papel que nosotros utilizamos. Yo lo quiero mostrar. Sí. Que te queda con una textura muy finita. ¿Ves? Es un papel que se pega de un lado y del otro. Ahora van a ver cómo. A ver. Y queda muy finito. ¿Ves? Podés cortar el molde. Claro. Primero, ves en el papel, en el lado que tiene papel, porque este tiene como una rugosidad. Sí. En este calcás. Vos pones y calcás la hojita. Bien. De cualquier libro, cualquier fotocopia, no tenés problema. La calcás. Entonces, por el revés de la tela, lo pegas. Ahora yo lo voy a pegar para que vean. O sea que esto va con plancha. Con planchita. Ay, esa plancha. Ay, mirá lo que es la plancha. Voy coleccionando planchita. Esta es otra. Esta es otra. Y esta, mirá, no toques, ¿no? Es a vapor. No, no voy a tocar. Mirá el tamaño. Imagínate, aunque chiquita, pero... Mirá el tamaño a vapor. Ay, la amo. No, 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 no. Es un amor. Voy a traer para acá, para esas arruguitas que te quedan en la ropa. Sí, y te plancha así también, paradita. ¿Viste cómo las grandes hacen todo, pero chiquitito? Ay, cómo me gusta. Bueno, ahí... Ahí quedó. Muy bien. Ahí quedó pegado. Sí. Entonces, tenés que recortarlo, ¿ves? Por la marca. Bien. Entonces, te queda así. Perfecto. Lo das vuelta, te queda cortado. Entonces, ahora simplemente sacamos el papelito. Espera que lo prepare, pero se volvió a pegar. Ahí está. Sacamos el papelito. Sacamos el papel, ¿ves? Incluso queda pegoteadito. Ay, queda pegoteadito. Y ubicás en la tela. Ubicás, tranquila. Podés pegar y volver a despegar hasta que no le apliques calor, no hay problema. Y lo ubicamos en la tela, por ejemplo, ahí. Ahí. Ahí está. Esto tiene de bueno este papel que tiene como un pegamento, que vos lo podés volver a despegar ahora. Sí, para ubicar mejor. Hasta que no le des calor, claro. Pero te ayuda. Volvemos a darle calor. Volvés a la planchita. A la planchita. Que la queremos tener en casa. Amorosa. Poquito, ¿eh? Seguidote. De las cosas lindas que hay. Ahí está. Dejamos enfriar. Y ahí podés hacer el pitón. Y también lo que les quiero mostrar, que vos, por ejemplo, tenés una tira. Acá había cosido dos tiras. ¿Entendés? Entonces yo ubiqué el papelito entre las dos tiras y hice una hoja de dos colores. De dos colores. ¿Entendés? Es sencillo. Bueno, y ahora les voy a enseñar el festón. En la máquina. En la máquina. Primero cambio el pie. Pongo el pie transparente. Ahí tenemos que cambiar el pie. Saco el pie y pongo el pie transparente. Ahí. Porque si no pongo el transparente, no veo por dónde va. Por dónde va. Ahí el festón. Exactamente. Y esta máquina, lo que te digo, que es fabulosa, porque solamente apretás el número 11, en este caso que es festón, y ya está. Y ya está. Ya tenés el festón, la aguja puesta, todo. Qué lindo. No tiene problema. Entonces, despacito. El piecito transparente, tenés que el 11. El 11. En este caso el 11. Hay varios puntos, pero con solo aplicado. Me queda un minuto, pero dale. Sí, dale. Así lo vemos. Entonces, así les muestro. Igual está hecho en un color contrastante. Para que se vea. Para que se vea. Ya sabemos que esto es lo que hace para que nosotros lo podamos ver perfectamente. Ahora lo saco y se lo muestro. ¿Ves? ¿Acompañás vos con la mano? Sí, la vas llevando. Podés parar. Yo porque ya tengo varias hojas hechas. Tienes millones de hojas hechas. Pero este... Muy bueno. Muy bueno. Paramos ahí porque quiero que lo veas. Cortamos. Con estas máquinas es muy fácil. Mira qué lindo el pesto. ¿Ves? Ahí lo hice en rojo para que se vea. Lo hice en rojo para que lo veamos. Para que ustedes realmente lo puedan ver. Es así, resiste lavarropa, todo. Vivi, no, Silvia, bueno. No se te despega más. Vamos a sacar el papel de acá. Sí, sáquenos todo. Miren lo que es esto, eh. Todas estas hojas de todos colores. Una belleza. Las cosas lindas que se pueden hacer. Sí, combinando. Esto decía tu hija que lo lavaste y está bien. Sí, es que es de ella. Y lava ropa. Un montón de veces. Y lo pudimos traer al programa. Porque, viste, departamento chico, la casa es grande. Y a mamá. Todo a mami. Todo a mami. Gracias, Silvia. ¡Gracias! ¡Gracias!